Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os traigo un vídeo súper rápido de cómo instalar el nuevo parche 5.7.2 de World of Kinders, ¿vale? Iríamos a la página de... ...DjNaple, ¿vale? Aquí tenéis el enlace, lo voy a poner en la descripción. Descargaríamos el archivo World of Kinders 5.7.2 zip, ¿vale? Y tendríamos entonces esto. Tendríamos este es el archivo que he descargado, lo descomprimiría, ¿vale? Y teniendo el Steam abierto con todas las expansiones instaladas, eso es muy importante tenerlo comprado. Así que si lo tenéis pirata ni os molestáis en ver este vídeo porque no va a funcionar. Iríamos aquí, ¿vale? Descomprimimos la carpeta y lanzaríamos el ejecutable World of Kinders como administrador, ¿vale? A ver si funciona... Vale, perfecto. Entonces aquí os saldría la ruta donde tenéis instalado el HD. Como yo veis, como estoy utilizando el parche del HD para jugar en Bubly, pues aparece este, ¿vale? Elegiríamos instalación de Bubly. No tocaríamos esto, ¿vale? Esto me va a elegir las teclas que tengo puestas ahora. Esto no sé porque está bugueado, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada por tenerlo así, yo lo tengo instalado. Esto lo tengo yo todo activado. Y también tengo puesto el... Esto es según vosotros queráis, ¿vale? Porque si queréis el grid que es para que os hagan la cuadrícula, la podéis elegir. Si queréis los muros pequeños también podéis elegir esto, ¿vale? Yo lo tengo desactivado porque yo no lo utilizo. Estos serían los árboles pequeños, estos serían los diferentes monjes. Si desactiváis esta casilla tendríais los monjes normales, los de la vida, ¿vale? Para todas las civilizaciones. Esto lo que te hace es tener diferentes monjes para cada una de las civiles. De las regiones, vaya. Y luego tendríamos también que han añadido la opción del no snow mod, ¿vale? Directamente le daríamos a run y no tendríamos ningún problema. Si os da un error de archivo, lo que podéis hacer es... Mientras carga esto, ¿vale? Vamos a echar un vistazo a lo que podéis hacer. Podéis ir aquí a Steam. Antes de darle aquí a run, ¿vale? Iríamos a la carpeta Steam, Bubly Mods, AOC, Datamod. Y aquí tendríamos estas tres carpetas. Que estas tres carpetas, si no habéis instalado todavía el 5.7... Si no habéis instalado todavía esto, estas tres carpetas serían del 5.7, ¿vale? Entonces, estas carpetas las podéis o bien borrar o las podéis renombrar. Le ponéis un 2 o lo que sea aquí, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque yo lo tengo... está tocando ahora mismo esto. Pero si le ponéis World of Kindness 2, World of Kindness AK2, World of Kindness F2, ¿vale? Sería suficiente y posiblemente os corrija el error. Bueno, esto está tardando. Pero debería funcionar. Podéis ayer, vaya a 20. Bueno, aquí también podéis elegir el lenguaje por cierto que me he hecho nada. Yo, por ejemplo, ayer que lo hice, tengo la carpeta SD que es donde copié... Me metí aquí a World of Kindness script.rm, ¿vale? Porque es lo único que quiero mantener, que son los mapas. Y los copié en los mapas y los renombré a SD, ¿vale? Entonces aquí tengo los mapas por si luego los quería volver a poner en World of Kindness. ¿Vale? Como veis, conversión completa, así que ya está disponible en World of Kindness como mod de MublyMod. Perfecto, ¿veis? Fácil, sencillo y para todos. Bueno, espero que os haya servido y nos vemos luego en Twitch. Adiós a todos. Si tenéis alguna duda, por cierto, dejadlo en los comentarios. Adiós.